Mi gente, personal que les gusta la cultura y la actividad física, la siguiente es para invitarte al Campeonato de Físico-Culturismo, Mister Urabá, que se llevará a cabo este 4 de septiembre en la ciudad de Chivorodó, en la discoteca VIP, Parque Principal. Invitan y organizan Ignacio Gimus Clement y la Policía Nacional. No te lo pierdas, te esperamos.